Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de como compartir un documento de Word en Whatsapp para la computadora por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este video, comencemos Pues bien, como sabrás Whatsapp es una de las plataformas más importantes a nivel mundial que te permite enviar mensajes, audios, videos entre muchas otras cosas a tus familiares y amigos y también enviar documentos como también una aplicación en tu computadora llamada Whatsapp Web donde puedes utilizarla para agregar archivos que tengas en la computadora y así enviarlos de una manera más fácil entonces quédate con nosotros para navegar las configuraciones de Whatsapp Web y poder enviar un documento Word por Whatsapp una vez aquí en tu computadora lo que vamos a hacer es lo siguiente primero vamos a abrir una nueva ventana en nuestro navegador de preferencia yo voy a abrir una nueva ventana en Microsoft Edge y aquí vas a escribir Whatsapp Web una vez que lo escribas le das a Enter y vas a darle clic al primer enlace que dice Whatsapp Web te va a aparecer esta ventana y te va a decir que esta es la manera como puedes iniciar sesión a Whatsapp Web lo que vas a hacer es irte a tu Whatsapp del teléfono y luego vas a buscar en los tres puntos que están en la página principal dispositivos vinculados esta es la manera en la que puedes seleccionar iniciar sesión lo que va a hacer es activar la cámara para escanear el código QR que está en la pantalla entonces voy a hacer esto y voy a darle vincular dispositivo en mi teléfono escaneo la pantalla y como puedes ver ahora ya estoy en la versión web de Whatsapp entonces primero como hago para enviar un documento así porque ya tengo acceso tanto a mi computadora y a los archivos que tengo en ella como al Whatsapp muy sencillo voy a decir que hablo un chat y ahora lo que voy a hacer es añadir un archivo voy a darle clic aquí en el icono que dice más y aquí voy a buscar una opción que dice documento luego te va a salir esta ventana que es donde vas a seleccionar en qué parte de tu computadora está el documento que quieres enviar el mío está en el escritorio entonces voy a seleccionar este documento y le doy a abrir inmediatamente aquí pues en mi caso no va a haber una prevista pero si puedo añadir pues un mensaje antes de enviarlo una carita entre muchas otras cosas como también añadir otro archivo con este botón aquí que dice más pero si este es el único que quieres enviar simplemente pues le das aquí al icono de enviar y listo ya este documento ha sido enviado porque me aparecen las dos rayitas de azul cuando la persona le llegue este documento va a poder darle a este botón que dice descargar inmediatamente pues se le va a descargar tanto a su teléfono como a su computador entonces toma esto en cuenta cuando quieras pues utilizar el whatsapp web y al mismo tiempo necesitas tu computadora te pueden enviar documentos de word que inmediatamente puedes abrirlos en tu computadora para trabajar en ellos cómodamente entonces de esta manera es como podemos enviar documentos por whatsapp web si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós